hola a todos y bienvenidos a la ocasión financiera criptomonedas cuando volverá bitcoin a los 31 mil dólares esto nos dice la historia y esto es lo que vamos a ver ahora de la mano de store game o lingua el cripto para un platform que si te registras tienes un bono si te registras y metes 100 pues tienes un bono de 25 ahora vamos a verlo tenemos bitcoin podría caer 37% para el inicio de 2024 que barbaridad y luego se espera significativo aumento después del halving lo que está haciendo es una comparativa con lo que ha pasado en otras situaciones y bueno vamos a verlo 31.000 el tope casi 32.000 el tope 2023 eso es cierto la verdad eso es bastante bastante cierto vale aquí tenemos el análisis lo que nos viene a decir es que puede caer un 61 con 8 más o menos o sea que de todo lo que ha subido caer aproximadamente unos 11.000 unos 12.000 dólares desde los 30.000 vale equiparándonos a la caída que hubo con el tema del lo diremos con el tema pues de septiembre de marzo del año 2020 con el tema del coronavirus que dice que puede ser algo parecido podría ser podría ser no vemos una caída tanta ahora veremos en el gráfico histórico o sea lo que está diciendo es que podemos caernos aquí a los 20.000 ojalá ojalá nos caigamos a los 20.000 vale y desde ahí subir bastante fuerte eso podría ser que decir que nos faltaría estaríamos en este periodo el mismo periodo vale nos faltaría subidas y bajadas y una caída hasta los 20.000 perfecto y ahí un bull market vale podemos podemos pensarlo así vale que el halving sea aquí aquí el halving básicamente en los mismos niveles de precio en los que estamos y luego ya una pedazo de subida espectacular podemos pensar que sí vale el halving es el proceso de emitir la mitad de bitcoin pasaremos a unos 70 unos 60 unos 70 bitcoins por cada bloque dice después del próximo halving bitcoin subiría mucho pero que hasta entonces podría retroceder a su zona que eran los 20.000 vale exactamente esta zona es la que se plantea como super soporte bueno no pensamos pero podría ser lo tenemos en 26.000 para nosotros nos pilla demasiado lejos creo ojalá cayera esa zona vale es decir cualquier es más ojalá como cayera 23.000 pero me parece muchísima caída vale ese 61.8 dice que antes de eso tenemos que ver los 20.000 vale cuál sería el trigger de la subida pues los ETF cotizados de bitcoin vale los de contado y luego que esperan un aumento potente entonces nos dice que los 31.000 vendrían después del halving esta es la conclusión que sacamos vamos a ver lo que nosotros vemos vale que nosotros vemos a mí esta figura me gusta mucho quiere decir que ahora nos quedaría un periodo de aquí a marzo abril bastante digamos plano dentro de este rango lateral y subiríamos a finales del año que viene a mediados del año que viene allá por septiembre septiembre octubre empezaremos la subida fuerte vale ojalá entonces tendríamos todavía pues como un tendríamos todavía un margen de unos 7-8 meses para seguir acumulando vale entonces esto es un periodo de acumulación nosotros que vemos en el Store Game All In World Crypto Platform este es el gráfico semanal de bitcoin el RSI está en una zona muy buena para subir este típico de entre 50 y 40 es una zona muy tranquila estamos con la media de los 200 semanas está el soporte en 24.700 y está la media móvil de 200 en 25.600 pues esto nos lo vamos a jugar quiero decir si no pierde este soporte y rompe esta línea de tendencia bajista el petardazo es ya así de claro incluso podíamos hasta llevarnos esta línea vale podríamos llevarnos esta línea fijaos nos diríamos casi a los 40.000 vale esto sería un poco lo que podría pasar si rompe la línea de tendencia si no la rompe y la pierde el soporte pues sí se hace bastante verosímil la caída a este nivel con lo cual ahora mismo lo que estamos dependiendo sí o sí es de esta línea de este soporte 24.700 y de la media de las 200 semanas es lo claro somos adivinos nosotros pensamos que lo va a aguantar vale que lo va a aguantar y que va a rebotar entonces otra posibilidad que tenemos la tercera es un hombro una cabeza y otro hombro y ruptura para hacer en marzo ese mínimo tocho y luego a partir de ahí subir vale entonces estamos con esas dos hay tres posibilidades ruptura alcista nos vamos a los 40.000 tiene que primero soportar este nivel superar esta línea de tendencia bajista y superar la zona de control que está entre los 30.000 y los 32.000 vale eso sería un poco el ejercicio que nosotros vemos vale eso le damos pocas posibilidades es factible pero pocas posibilidades la segunda opción es ruptura y doble hombro cabeza hombro y girarnos hacia abajo o volver otra vez a la zona de soporte y desde ahí saltar y la tercera que es que rompa este soporte y siga con la con la caída progresiva pues llegando a los 23.000 incluso como mucho 23.000 fijaos aquí 23.000 22.000 y los 20.000 vale entonces sería un poco hasta hasta esta zona esto lo vemos menos probable vale es decir en este año el bitcoin pues ha subido bastante podemos decir que ha subido pues como un 60-70% con lo cual estadísticamente estaríamos todos super contentos y necesita un periodo un poquito más tranquilo de acumulación ¿cuál sería el trigger para el primer escenario? pues aprobarse los ETFs entonces mientras no se aprobaran los ETFs no vemos el primer escenario de ruptura de forma sencilla un trader pues un trader estaría comprando en esta zona cada vez que se aproximase entre 24.700 y 25.700 comprando para buscar el rebote vale el rebote ya está una persona largo plazista pues estaría acumulando en toda esta zona de aquí entre los 23.000 y los 20.000 ojalá que ayer hay sinceramente lo decimos no pensamos la persona que no quiere hacer absolutamente nada oye mira hasta que no supere los máximos no hago nada y esa es una de las posibilidades para nosotros más interesantes hasta que no supere los 32.500 yo no me meto otra vez en bitcoin vale hasta que no supere los 32.500 o hasta que no se caiga a los 20.000 ¿por qué decimos esto? pues porque puedes tirarte aquí mareando muchísimo tiempo con lo cual no te interesa entonces lo que te interesa es que o bien caiga mucho o que bien rompe los máximos el movimiento lateral entonces ahora mismo el sitio es claro o sea 25.700 soporte 25.600 media móvil de 200 semanas super claro ruptura o sea no perdemos el soporte rompemos la línea de tendencia bajista se puede iniciar un mercado que nos lleva hasta los 40.000 un trader puede estar tranquilo puede tomar alguna posición en ese arranque de mercado pero realmente no sabremos que hemos cambiado de escenario hasta que superemos los 32.500 ¿qué perdemos ese soporte? pues nos iremos cayendo de forma progresiva 24 25 23 hasta como mucho 20 o sea lo que sí que tenemos clarísimo es que entre 21 y 20 y 10 y 20 compramos entre 22 y 20 hay que comprar todo o sea si vemos un RSI semanal por debajo de 30 es para comprar todo ya está ojalá llegues ¿vale? de momento tendencia ligeramente bajista con ese soporte este triángulo está aquí super chungo tiene que romperse o hacia arriba o hacia abajo así que estamos en la situación de impas ¿vale? los niveles de largo plazo los tenemos claros y en el corto pues curioso triángulo un abrazo y hasta siempre un abrazo y hasta siempre un abrazo y hasta siempre